Buenas yo soy John Carpi. Buenas yo soy Prototax. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la taberna freak todos los miércoles a partir de las 5 nuevo programa en iVoox. ¡Os esperamos! Buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva parte, concretamente la parte 23 de la serie de los animales asesinos. En este caso vamos a hablar de películas comprendidas entre el año 2000 y principios del 2001, por lo tanto 2001 seguirá en siguientes partes y aquí pues volvemos a tener un mix. Tenemos arañas, tenemos cocodrilos, tenemos serpientes, tenemos tiburones, así que está también variadito e interesante. Vamos con animales asesinos 23. ¡Comenzamos! Pues comenzamos en el año 2000 con la película Python o Pitón en USA. Las serpientes vuelven a sembrar el caos. Es una película de terror hecha directamente para televisión y dirigida por Richard Klabau. Pero mirad quién protagoniza. Tenemos a Frayne Rosanoff, William Zabka, Will Wheaton, Casper Van Dien, Jenny McCarthy, Keith Cogan, Robert Englund y Dana Barnum. Esta película recibió críticas mixtas. Los especialistas alabaron las actuaciones del reparto, que no está nada mal, pero criticaron mucho los efectos especiales y sobre todo el guión. Una pitón de enormes dimensiones, fruto de un experimento genético, escapa tras accidentarse el avión donde era transportada. Las víctimas empiezan a sucederse y los agentes especiales tratan de capturarla, entre ellas el Dr. Rudolf, responsable de la criatura. Eso no va a durar durante mucho tiempo. Python Seguimos en el mismo año y país con la película Crocodilus, también conocida como Blood Surf o Aguas Peligrosas. Como habréis imaginado, pues esta peli va sobre un cocodrilo. Y fue de la película dirigida por James D. R. Hickox. Un par de emprendedores con más valentía que cerebro. Se le ocurrió la idea de surfear sangre, esparcir el chum en el agua para atraer a los tiburones, luego saltar sobre una tabla de surf y atravesar la mitad de la manada. Mientras filman su documental promocional, la diversión se ve interrumpida por un cocodrilo de agua salada de 30 pies de largo que comienza a matar a todos los de la expedición. ¿Alguno de ellas volverá a la civilización? Y ahora, más de lo mismo. No solo nos quedamos en el mismo año y país, sino que vuelven a ser cocodrilos, pero esta vez están mejor dirigidos bajo la tutela de Top Hopper. La película se llama Crocodile, y fue lanzada directamente en DVD en septiembre de ese año, y además tuvo una secuela, de la que hablaremos más adelante si es necesario. Un grupo de jóvenes, de chicos y chicas, van a pasar unos días de vacaciones en un lago grande a bordo de un barco de recreo. Sin embargo, algo inesperado alterará sus planes. Unos cazadores furtivos destruyen un nido de huevos sin saber que son las crías de un monstruoso cocodrilo. La criatura, en busca de venganza, emprende una serie de despejados ataques contra todo lo que se encuentra a su paso. Vamos ahora con Shark Attack 2 del año 2000, secuela de la película Shark Attack, de la que ya hablamos en vídeos anteriores. Está dirigida por David Worth y también se la conoce como Shark, el demonio del mar. La película fue criticada duramente. Noel Gross, de DVD Talk, le dio a la película una crítica negativa y dijo que esta película era tan sutil como una patada en los huevos. Absolutamente nada de suspense, muy poco original y sin el beneficio de al menos ser divertida intencionalmente o de otra forma. Popcorn Pictures le dio a la película un 4 sobre 10, criticando a los personajes y al CGI. A raíz de un experimento fallido, dos docenas de tiburones blancos se han adueñado de las costas de Ciudad del Cabo, donde han provocado varias muertes. Bajo este clima de terror, un experto cazador de tiburones consigue capturar una hembra embarazada. Ahora si, cambiamos de año y ya nos vamos a quedar aquí todo el vídeo. Estamos en 2001 y es cuando se estrenó Spiders 2 Bredding Ground. El título, en fin, el 2 está por estar. En España se le conoce como Criaturas Asesinas y ya. Está dirigida por Sam Firstenberg y la historia va sobre Alexandra y Jason, que son rescatados después de naufragar. Su pesadilla parece haber llegado a su fin. El Dr. Grabak y el Capitán Bigelow les atienden, pero algo no va bien y Jason empieza a sospechar hasta que descubre la verdad. El Dr. Grabak está experimentando con arañas ya que éstas son inmunes a todas las enfermedades humanas. Jason le cuenta sus sospechas a Alexandra, que finalmente le cree y juntos intentarán huir, pero ya es demasiado tarde y pronto serán supervivientes en el barco. Ellos y todo un ejército de arañas. Y si antes hablamos de arañas, pues ahora seguimos para terminar con ellas y también en el mismo año. Se trata de Arachnik, película del 2001. Esta vez viajamos a España, país de donde es esta película, aunque creo que es coproducción con Estados Unidos. Está dirigida por Jack Solder y protagonizada por Alex Wright, Chris Potter, José Sancho, Neus Asensi, Ravil Izhanov, Roquefort Allen y Robert Vincenzo. En una entrevista para el documental de la película Behind the Curtain Part 2 del 2012, el director Jack Solder dijo lo siguiente, atentos. Básicamente, hice esta película por dinero. Fue un guión estúpido. Llegué a vivir en Barcelona durante seis meses y ya sabes, me pagaron bien. Todo estaba bien, exacto que tenía que ir a trabajar todos los días y grabar un guión absurdo. No he visto la película desde, ya sabes, desde que la hice. Y algunas personas dicen, oh bueno, en realidad, es mejor de lo que tú te crees. Pero básicamente yo les digo a todas las personas que eviten ver esta película. Qué buena promoción hizo el cabrón. En la isla de Wham, al sur del Pacífico, una avioneta se ve obligada a realizar un aterrizaje de emergencia. A bordo se hallan un grupo de científicos cuya misión es estudiar un mortal virus de origen desconocido. Cuando empiezan a explorar la isla descubren que el pueblo se haya abandonado y que un gran número de arañas asesinas se desplazan hacia él desde el bosque. ¿Qué tal os parece la sinopsis? ¿Tan mala como dice el director? Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido Animales Asesinos 23. ¿Habíais visto o conocíais alguna de estas películas? Pues como siempre, dejadlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!